...y para que vaya al otro, salta, vamos, salta, 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 cuidado, wow, genial, la vamos ahora a buscar otra pieza en la fábrica, ten cuidado, vamos bienvenidos chicos a un nuevo episodio muy emocionante de nuestro amiguito Jay vestido y si chicos hoy vamos a nuestro segundo capítulo de human flap de plastilina chicos entonces aquí estamos con nuestro amigo Jay chicos en instagram quizá no nos siguen todos pero grabamos un videito y diciéndole a ustedes por qué nuestro amiguito Jay graba un video o sea a Jay le encanta ver a su amiguito Karim juega haciendo contenido como este y yo para apoyarlo para que Jay se sienta identificado y para que algún día podamos grabar un videito con Karim hicimos este canal algún día vamos a tener suficientes suscriptores y que él nos acepte una invitación claro de su padre para que podamos grabar un videito con él ese es el sueño de Jay chicos Jay graba estos videos pero él ve todo el día videos de Karim un día tendré que darle un recorrido a ustedes por la tabla de Jay y los televisores de mi casa que solamente aparece Karim en las referencias porque eso es lo que mi hijo ve ya sabes y nada estamos grabando aquí a plastilina vamos a ver a Jay en su trabajo oye ese es el trabajo tuyo me dijiste en la fábrica es aquí en el micro trabajo oh donde Jay trabaja miren esas piezas chicos él hizo una combinación ahí esto va aquí si vamos es el de un engranaje ahora el engranaje va a trabajar bien ¿Y para dónde vamos ahora? ¿Cómo vamos? ¿Y eso que estaba ahí? ¡Oh, mira chicos! ¡Cielos, qué macizo! J-Pro sabe mucho. Yo no me imaginaba. ¡Este sí le vacío! ¡Oh, sí! Levantó los brazos y es para engañarse a la rueda. ¡Este sí le va más peor! ¡Para tomar impulso, chicos! ¡Miren qué genial! ¡Ahora vamos! ¡Uy! ¿Para dónde va? ¡Uy! ¡Y saltó al otro lado! ¡Wow! ¡Pero qué fantástico! ¡Oh, sí! ¡Caímos! ¡Sí! ¡Caímos, chicos! ¡Oh, caímos arriba, Jey! ¡Mira! ¿Volviste nuevamente para atrás? ¡Jey! ¡Regresamos atrás, chicos! ¡Vamos a ver ahora qué hace Jey, entonces! ¡Ay, cuidado! Plastilina, el que no lo ha jugado, se ve fácil, pero el muñequito jugando así, una vez se no sabe qué hacer. Cuando yo he jugado con Jey, a veces no tengo el control bastante del muñequito. Vamos a ver. ¡Cuidado! ¡Jey, dale rápido! ¡Oh, pero genial! A ver, a ver, ¿qué pasó? Fue fantástico, él sabía que lo iba a tumbar y se agarró para no caerse. ¡Vamos, Jey, rápido! ¡Jey, cuidado! ¡Ay! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Espera que salga! ¡Vamos! ¡Ahí, suéltate! ¡Sí! ¡Casi, chicos, casi! ¡O te comimos! ¡Y vamos! ¡Rápido, rápido, Jey, rápido! ¡Oh! Bueno, tiene mucha fuerza el muñequito. No se suelta. ¡Vamos, pasa rápido, Jey, cuidado! ¡Cuidado, Jey, dale! ¡Oh! ¡Que no me hace nada! ¡Ah, no te hace nada! ¡Algo anda mal! Yo pensé que perdía. ¡Pero! ¡Si yo viste de tripa! Yo estoy aquí apoyando a Jey, chicos, pero el experto es él en el juego. Yo no sé, yo no sé realmente. Estamos aquí viendo a nuestro niño. Haciendo de las suyas en la fábrica donde trabaja. Vamos a ver. ¡Y tú! ¡Ahí están, Jey, Jey! ¡Oh, se ha guardado! ¡Un momento! ¡Súbete, vamos fuerte! Vamos a subir ahí, chicos, a la máquina. Vamos subiendo lentamente. Ahora vamos a ver... ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Uy, uy! ¡Estoy así! ¡Uy! ¡Así, Jey, fue! ¡Así, mira! ¡Jey, mira! ¡Así, no, así no puede mirar! ¡Mira todo el mundo! ¡Así! ¡Ok, vamos! ¡Ahora avanza! ¡Con cuidado, Jey, con cuidado! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Estamos tan altos, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Oh! ¡No manda para atrás este nuevo! ¡Vamos, Jey! ¡Que tú puedes! ¡Vamos nuevamente a buscar, a avanzar! ¡Vamos! ¡Y! ¡Saltamos! ¡Vamos al otro lado! ¡Y! ¡Saltamos! ¡Ahora vamos más rápido, chicos! ¡Porque ya somos más expertos! ¡Así es, Jey! ¡Vamos, vamos! ¡Para que ellos vean! ¡Salta, Jey! ¡Se, se, 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 se... ¡Esto! ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? ¡Este está la letra! ¡Oh! ¡Evita! ¡Vamos! ¡Ahí hay otra roda! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Sí! ¡Llegamos al otro lugar! ¡Jey! 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 ¡Sube, sube! ¡Con un solo brazo, sube, sube! ¡No! ¡Este no puede! ¡Todo mucho lo que ha hecho! ¡Ojo! ¡Ok! ¡Caímos! ¡Al rey! ¡Pero bueno que hay esta... ¡Aquí hay esta... ¡Aquí hay esta arrela! ¡Vamos! ¡Y saltamos, chicos! ¡Aquí vamos a ver ahora! ¡Y! ¡Saltamos! ¡Y llegamos al otro! ¡Sí! 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 ¡Ya no puedo porque somos super nubes! ¡Uy! Una hora después... Vamos ahora nuevamente, chicos, a intentarlo por décima vez. Estoy triste. Y viene Jey y nos hace falta... ¡Sí, chicos! ¡Ahora sí llegamos! ¡Sí! 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 ¿Qué pasa por las escaleras? Vamos aquí, dale en otro rojo ahí para que guardes. Ah, está guardando. ¡Sí! ¡Oh! ¿Y cuánto para poder ir ya? Este puentecito para poder pasar aquí. Vamos a ver. ¿Y qué hay para llegar? ¡Uy! 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 Aquí tenemos una palanca para activar algo. Te... 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 tuve una pelota oh mira es para eso el flash, el infrarrojo ya yo creo chicos que esto aquí es para si un chino es para ella yo estoy poniendo más abajo o si más para abajo no Jay, más para abajo estamos intentando agarrar esa bolita ya chicos una especie de esfera vamos ahí la agarramos chicos ahora, vamos Jay oh si si lo estamos logrando, wow, fantástico me parece Jay que está muy para acá no, no Jay, no la sueltes ahí no, Jay vamos, yo creo que tienes que soltar acá en la olla creo chicos que es ahí ahora para adelante un poco para adelante un chino más, un poco más un poco más Jay, un poco más para adelante vamos no, no, no Jay, un poco más oh cae, cayó de milagro chicos miren ahí lo que salió vamos Jay toma eso para qué sirve oh ya, lo tomaste eso es como una llave o algo vamos a ver ahora para qué nos ayuda esto chicos que no se parte que no era nada que no era nada y vuelve a la compañía a la fábrica vamos a ver chicos ahora y esta no nos va esto no nos va aquí vamos a ver ve Jay estamos buscando aquí chicos en qué parte va y ahí, Jay, ahí ¿no? ¿ahí? sí o ponlo ahí dentro ahí dentro, mira ahí dentro en esa parte en este, en este este del lado este del lado, Jay esto sí miren, ahí está un símbolo chicos de algo, un objeto parecido ahí, ahí vamos dale el verde que no ok, el verde es porque ya está el objeto ahora tenemos que ver vamos, vamos ¿y a dónde vas a llevar eso, Jay? ahí mismo ¿ahí es que va? ¿por dónde va a llevar eso? ¿ahí es que va, Jay? ahí, en ese no, no 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 Jay, ahí no no cae vamos y para dónde vas y para allá hoy vamos a ir ahora en este nuevo engranaje vamos a seguir paseando tiene que soltarte de ahí para que vaya al otro salta vamos salta salta, salta cuidado wow que genial ahora vamos a buscar otra pieza en la fábrica cuidado vamos vamos ahí salta, salta si, llegamos vamos al otro lado ahora hay que esperar que de la vuelta para cruzar el puentecito vamos, vamos y por poquito si, vamos cocaño ay no, te tengo tu pelipiche ahí bien chicos, vamos a dejar acá el episodio del día de hoy de Placerina en un próximo episodio continuamos acá en este mapa y otros más que tenemos desbloqueado ya saben, un placer estar con ustedes como siempre denle like a nuestros videos suscríbanse en nuestro canal y activen la campanita adiós chicos adiós mamaya adiós